Sí, muchísimas gracias, saludo, buenas tardes. El hombre que supuestamente ha abusado de por lo menos 40 niños en el sector de Cienfuegos en el día de hoy fue entregado por la comunidad y los recatistas que le acompañaban a él por entender que este no tiene culpabilidad alguna. Él en el día de hoy se defiende, pero el pastor Pablo Ureñi y otras organizaciones que denunciaron el caso mantienen su acusación. Fue trasladado bajo fuerte medida de seguridad por agente de la policía hacia el Palacio de Justicia de esta ciudad. Estoy acusando de algo que yo no he hecho. Yo vine voluntariamente a entregarme porque tengo que aclarar la situación. ¿Cuál es la situación? Se me están acusando de que yo he violado niños siendo mentira, pero te aseguro que yo te voy a llamar para darte declaraciones de que esto es mentira. Hasta ahora las pruebas dicen que sí, pero yo no lo he hecho. ¿Qué más tú tienes que decir? Lo que tengo que decir es que no tengo nada que temer, porque le creo a Dios, no le temo a nada, porque no he hecho nada. La comunidad del Mella 1 y Mella 2 aún no sale del asombro al ver lo ocurrido en este lugar. Siempre nada más llevaba muchos hombres, muchos muchachitos y muchos hombres llevaban nada más, siempre y nunca llevaba mujeres, siempre nada más muchachitos. Él no entraba a la habitación y se trancaba con los muchachitos. Daniel Vázquez es un hombre muy conocido en el sector de Bellavista. Él maneja un grupo de rescate que le llaman el Águila Negra y dice que todas las acusaciones son mal infundadas. De nuestra parte es todo. Regreso contigo al Centro de Noticias.